El grilo, el grilo es el buen cantor que tiene el hondo beso Dale, bebe, bebe, grilo, grilo, canta, canta, dale, dale, bebe, grilo, grilo, canta El grilo, el grilo es el buen cantor que tiene el hondo beso Dale, bebe, bebe, grilo, grilo, canta, canta, dale, dale, bebe, grilo, canta El grilo, el grilo es el buen cantor que tiene el hondo beso Como él ha cantado un poco cuando ha hecho un otro lugar Siempre el grilo está pulsando cuando la maggiore cae Alor canta sol per amore, per amore Cuando la maggiore cae Alor canta sol per amore, per amore El grilo, el grilo es el buen cantor que tiene el hondo beso Dale, dale, bebe, bebe, grilo, grilo, canta, canta, dale, dale, bebe, regilo, grilo, canta El grilo, el grilo es el buen cantor que tiene el hondo beso Alor canto beso Muchísimas gracias.